Tu padre que ve lo escondido te recompensará. El ser humano tiene una doble dimensión. Lo que se ve por fuera y lo que sucede por dentro. Lo que se ve por fuera puede ser muy falso. Hay gente que es encantadora de visita, que parece que es chistosa, simpática. Y cuando llega a casa es como el doctor Jekis y Mr. Hyde. Esa doble personalidad de que fuera somos maravillosos y en casa a lo mejor tenemos el peor humor. E incluso gente que finge, en el sentido de que por fuera parece que... Y por dentro a lo mejor en su corazón está lleno de rencores, de rabias. Y claro, Jesús dice, tu padre que ve lo escondido te recompensará. Porque ser cristiano no es hacer cosas buenas. Ser cristiano es dejar que el bien suceda en lo más íntimo de nosotros. Entonces no podemos vivir de cara a la galería. Eso es una esclavitud. ¿Cuánta gente vive esclava y todo diciendo, qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Voy a caer bien? ¿Voy a gustar? Eso es terrible, terrible. Es una esclavitud terrible. Y por tanto, no olvidemos que nuestro Dios lo que ve es en lo escondido. Él conoce nuestros pensamientos más íntimos. Él conoce nuestros miedos. Él conoce nuestras ilusiones. Él conoce nuestras rabias. Él conoce nuestro corazón. Y nos quiere, tal y como somos. Por supuesto, sí. Él ve en lo escondido. Pero lo que te está pidiendo el Señor es, las cosas buenas tienen que empezar dentro de ti. Y luego ya saldrán. Purifica primero tu corazón. Ora en silencio, sin que te vean. Dale imosna sin llamar la atención. Entrégate a los demás y vive la caridad. Y si tienes que hacer sacrificios, que no lo note nadie. No vayas mendigando el aplauso. Hay gente que está todo el día con la mano mendigando cariño a quien no lo sabe dar. Mendigando un reconocimiento a quien no te quiere reconocer. No seas esclavo de la opinión de los demás. Porque la opinión de los demás no te define. Y la opinión de los demás no te salva. Ni te lleva al cielo. Quien te redime, quien te salva, quien te lleva al cielo, es Jesucristo. Es Dios Padre, es el Espíritu Santo. Ahí, ante ellos, ante quienes tienes que verdaderamente actuar, que vivir y que ser. Esto creo que no lo podemos olvidar. Porque claro, ese Padre que ve en lo escondido, que nos conoce, que nos quiere y que nos acepta incondicionalmente, es aquel que nos tiene que juzgar. No importa el juicio de los hombres. El juicio de los hombres casi siempre es equivocado. El único juicio que importa es el juicio de Dios. ¿Quién soy yo para los demás? Pues puedo ser, a lo mejor, dar la impresión de que soy maravilloso, fantástico, a lo mejor tiene un corazón podrido. O a lo mejor parece que soy un bicho y tiene un corazón bien limpio. El juicio de los hombres no es nada importante comparado con el juicio de Dios, que es el que me define y el que me va a llevar la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!